Punto Info, la universidad es noticia. José Antonio Viera Gallo, embajador de Chile en Argentina, estuvo presente en la UNL. La necesidad de un país que aspira al desarrollo de ir mejorando su sistema educacional desde la educación inicial hasta la superior, mejorar el capital humano del país es algo indispensable. Esta es una de las prioridades del actual gobierno y se han planteado una serie de metas. Algunas de ellas se han ido alcanzando, otras han encontrado más dificultad, pero tarde o temprano la modernización de un sistema educacional que esté adecuado a las exigencias del siglo XXI, que dé igualdad de oportunidades a todos y que al mismo tiempo mejore la calidad de la enseñanza, es algo que el país tendrá que enfrentar. Bueno, lo que está pendiente en este minuto es el debate sobre la educación superior. El gobierno enviará ahora, dentro de poco, un proyecto de ley. Ese proyecto de ley ha suscitado, como es natural, mucha controversia. Hay distintas visiones, distintas opiniones, también algunos intereses. Y como en cualquier sociedad democrática, veremos qué sale del Parlamento. Pero hay la voluntad de, digamos, tener un sistema universitario y de formación superior, también técnico profesional, más orgánico, más ordenado, con metas más claras, y que avance hacia la gratuidad. Me alegro mucho que las universidades, también esta del litoral, tengan contacto con las universidades chilenas, que hay un intercambio de estudiantes. Yo creo que todo eso nos potencia y nos ayuda enormemente. Ojalá llegáramos a tener un programa como el programa Erasmus, que hay en la Unión Europea, donde se pueda circular de una universidad a otra. Bueno, la verdad, muy contentos y honrados con la visita del embajador en el día de hoy, porque además se dio espontáneamente el embajador, en ocasión de visitar la ciudad de Santa Fe, con otras actividades, se acercó, hizo los vínculos como para poder conversar en torno al perfil del embajador. El embajador realmente es muy interesante porque es un académico, es un universitario, además de ser un protagonista político muy importante de la historia de Chile, de modo que los temas, se imaginarán, han sido muy diversos, pero también aquellos que tienen que ver con los vínculos entre las universidades y entre los dos países, que realmente nos resulta muy grato poder explorar y afianzar, porque de hecho los tenemos. Le comentábamos que nuestra universidad recibe permanentemente alumnos chilenos en los programas de intercambio, los convenios que tenemos con universidades chilenas, así que en ese sentido implica de alguna manera reforzar los vínculos que tenemos entre los dos países en términos académicos y en términos universitarios. Y particularmente a través de su conferencia, poder abordar los temas que tienen que ver con las reformas más importantes del segundo gobierno de Michel Bachelet, particularmente el tema de la reforma educativa. Sabemos todos en Argentina, siempre hemos estado muy expectantes por las alternativas políticas del sistema educativo chileno, de modo que escucharemos un poco los distintos comentarios y opiniones en torno a las reformas que se proponen en el sistema chileno. Y le hacíamos saber también del orgullo que nos da su presencia precisamente en una facultad que reúne un conjunto de carreras que siempre han estado muy atentos a las vicisitudes del proceso chileno, pero también en una universidad que es fundada, creada por la reforma universitaria y que en materia, por lo tanto, de sistema educativo universitario y de políticas educativas tiene mucho para decir. Así que el intercambio ha sido muy fructífero y estamos muy satisfechos. Se llevó a cabo la presentación de la revista universitaria Más E. Presentamos hoy el quinto número de la revista Más E, cinco años consecutivos de crecer y de desarrollar una propuesta académica como constituye este espacio de esta revista donde convoca a aportes, a miradas, a perspectivas, a experiencias, como lo estamos haciendo en cada uno de los números. Y la verdad, de manera muy orgullosa, tenemos que decir que esta revista se ha constituido como el espacio académico de extensión, no solo que circula en las universidades argentinas sino también en las universidades de la región, las universidades de la asociación del Grupo Montevideo que reúne 32 universidades de distintos países de la región, así como también la ULEU, la Unión Latinoamericana de Extensión, de las universidades que forman parte donde la revista Más E en estos años ha circulado, ha estado presente en congresos, en encuentros, en reuniones. Ver como invitada el proceso que viene haciendo tanto el programa de Economía Social y Solidaria de Extensión Universitaria como cómo se ha ido articulando con la docencia y la investigación. Y la verdad que, bueno, en estos 10 años que llevo observando e intercambiando con docentes e investigadores de la universidad, veo que realmente se ha logrado o están, digamos, en un proceso de incluir las prácticas de la Economía Social y Solidaria a las temáticas que se debaten, sobre las que se hacen preguntas desde la universidad. Simplemente, digamos, a lo que ya han dicho quisiera agregar que claramente lo que necesitamos es profesionales comprometidos con lo que está ocurriendo en Argentina y en el mundo en el marco de las prácticas de solidaridad, de cooperación, de construcción de una economía basada en otros valores y en otros principios. No para que la universidad sea como una vanguardia iluminada que tiene que decir hacia dónde va y cómo hay que ir hacia ese lugar, sino para poder aportar una mirada crítica, un pensamiento crítico. Desde un grupo de docentes, estudiantes, graduados hemos venido trabajando ya hace un tiempo en la temática y la verdad que en los últimos años con la conformación del programa de Economía Social, el programa de Extensión de Economía Social y con una cátedra de Economía Social que tenemos como una materia electiva de la universidad y como optativa en las facultades económicas, hemos logrado empezar a disparar justamente un tema que es el debate de la nueva economía, digamos. En términos de que no hay duda que estamos en una etapa histórica en el mundo, no solo en la Argentina y América Latina, sino en el mundo, de un cambio estructural muy grande y donde no hay claridad cuál es el futuro y en realidad yo creo que la situación mundial, económica, social y política, institucional inclusive, es una verdadera crisis estructural, por lo cual yo creo que esto en la universidad es muy importante. Bueno, la revista Macé nació en el año 2011 en el marco de un congreso iberoamericano de extensión, de allí ya se publicaron 5 números y estamos, como dijo Gustavo, en el número 6. Se inscribe dentro de las políticas de acceso abierto de la universidad, por lo tanto se puede descargar desde la página web de manera gratuita. La característica central es que presenta una diversidad de perspectivas sobre la extensión que es tan rico en Latinoamérica. La noción de extensión, como ustedes saben, es muy diversa y la idea es poder plantear esa diversidad en la propia revista. La revista la presentamos este año para la evaluación en el sistema de LatinDex y bueno, nos han catalogado dentro del sistema como nivel 1 de excelencia editorial, lo cual para nosotros es un orgullo. Crema, un emprendimiento preincubado en la UNL. Hablamos con sus dos fundadoras. Nos referimos a juego porque es como algo inconsciente que hicimos. Yo tenía un trabajo que hacer bastante grande, necesitaba alguien que me ayude, le dije a Belu y después seguimos como jugando a ser diseñadora. Todavía estábamos en la facultad y bueno, empezamos como a experimentar con diferentes cosas y de a poco se fue dando de que hicimos como más formal el estudio. Siempre quise emprender. Es una inquietud que siempre tuve. Pasé por diferentes tipos de trabajos y ninguno me terminaba de llenar. Y creo que formando Crema encontré como mi lugar y qué es lo que yo quiero hacer. La universidad desde el gabinete nos proporciona capacitaciones, nos han proporcionado asesoría para desarrollar y poder estructurar nuestro negocio. Crema comenzó en el 2012. Desde el 2012 que empezamos con esto así, con un trabajo puntual y después seguimos como jugando hasta el día de hoy que nos lanzamos. Crema significa creatividad en un idioma universal que antes se utilizaba como una lengua extranjera. y bueno, más o menos, como ellos lo que se buscaba era mezclar varias lenguas, lo que hacemos en el estudio es más o menos eso. Es como que utilizamos varias herramientas de los diferentes tipos de diseño y unificamos todo eso más o menos en el estudio. Nuestro estudio está enfocado más bien a la parte de asesoría comunicacional estratégica para pequeñas empresas, medianas empresas o grandes empresas. Por ejemplo, si viene un cliente pequeño lo que hacemos es tratar de ayudar a desarrollar la marca, a potenciarla y a meterla digamos en el mercado. Si viene un cliente mediano lo que hacemos es ayudarlo a fortalecer de alguna forma también reforzando las herramientas que hay de diseño y si en el caso de ser una empresa más bien grande, que nos ha pasado que hemos trabajado con empresas grandes, lo que hacemos es trabajar un poco en la parte de la comunicación interna, casi siempre en realidad en la parte de la comunicación interna empresarial, siempre de manera externa ayudando de manera estratégica y analizando la empresa, haciendo un análisis comunicacional estratégico interno y externo, para después tomar decisiones y establecer metas a corto, mediano y largo plazo. Mirá, creemos que en el día de hoy es un desafío bastante grande por parte de nosotras para insertarnos en el mercado, pero creo que el contacto más fuerte que tenemos es el de boca en boca y creemos que es fundamental en realidad la parte de incorporar diseños, porque ya que si alguien quiere lanzar un producto o un servicio lo que hacemos es ayudarlo a que se pueda desarrollar en el mercado y se pueda fortalecer. Sí, pasa, pasa bastante seguido, pero lo que se hace últimamente es tratar de incorporar o tratan de incorporar gente, digamos, en la parte de comunicación interna más que nada, pero como por ahí no les da tanto los recursos y las herramientas que poseen, tratan de incorporar a alguien de manera externa y bueno, ahí es donde entramos nosotras en realidad. Así empezamos también. Se realizó una reunión de la Comisión de Comunicación del CIN, el presidente del CIN habla con nosotros. Es la primera reunión de la Comisión de Comunicación y Medios, hoy un poco la reunión era para constatar la realidad en la que están hoy las universidades públicas relacionadas con los medios, es decir, con las radios, con los canales de televisión, con las plataformas, con las distintas realidades en las cuales el sistema universitario ha crecido en estos últimos años, se ha visto fortalecido y además en la realidad en la cual las universidades públicas hemos venido participando en los directorios de las entidades del Ejecutivo a nivel nacional y en el cual hoy, frente a las nuevas definiciones del Estado Nacional, queremos saber y vamos a agendar para la próxima semana un trabajo conjunto con referentes tanto de Aruna como de Renault para participar con autoridades del ENACOM y bueno, plantearle estas inquietudes en el mundo universitario. Como planteamos una agenda en este año, una agenda que viene de recuperar y poner en valor lo que ha trabajado la Comisión durante estos años, el trabajo de Mario Lozano, el rector de Quilme con todo su equipo, el trabajo de las distintas redes, el trabajo de consolidación de recursos materiales, humanos, todo el equipamiento y la tecnología en las señales universitarias, estuvimos hablando de fortalecer un trabajo en red, las radios universitarias, las señales universitarias, como pensarnos en un trabajo hacia el bicentenario que estamos pronto a vivir los argentinos, como pensamos en un programa para hacer visibles estas producciones y este trabajo acompañándonos, ¿cierto?, a esta vivencia nacional y como nos pensamos también como sistema universitario en el marco del centenario de la Reforma del 18, como podemos empezar a trabajar para contribuir en esa vivencia y en esa celebración fundamental y fundacional para el sistema universitario. Bueno, para nosotros como Universidad de La Rioja es un gran desafío porque es la primera vez que formamos parte de la comisión, del Comité Ejecutivo del CIM, pero también porque es la primera vez que tenemos las universidades del interior de la provincia para mostrar el recorrido, el trabajo, la importancia y la implicancia que tienen los medios universitarios territorialmente. Hoy la universidad pública puede a través de sus medios universitarios tener una visibilidad, un desafío cultural, social e institucional que siempre estuvo reducida en las aulas, en sus seminarios, en sus anfiteatros, en sus despachos, pero que siempre se la ha visto internamente. Hoy los medios nos ofrecen esta oportunidad que creo que no la tenemos que desaprovechar, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir defendiendo que la universidad pública también es la comunicación pública y es el conocimiento como bien público. El concurso fotográfico El Agua en Imágenes tiene a sus ganadores. El certamen registró un total de 256 fotografías y 105 participantes provenientes de 11 provincias argentinas y de otros países como Brasil, Cuba, México, Mozambique y Perú. La fotografía ganadora del primer premio se titula Riego del Labrador y pertenece a Daniel Casartelli, jubilado de 64 años de edad, que vive en la ciudad de Córdoba, quien además obtuvo una mención con caños para el agua. Las 21 fotografías ganadoras integrarán una muestra que será inaugurada en julio en el Foro Cultural de la UNL en el marco del acto de entrega de premios. Las fotos se pueden ver a través de www.fich.unl.edu.ar Más info en www.unl.edu.ar